Quería compartir ahora de los viajes que he hecho en Estados Unidos con Jeff Walker y también cosas que nosotros hemos estado experimentando, os quería compartir cuatro campañas. Entonces, el primero es el famosísimo lanzamiento espartano, que es hacer un lanzamiento con un solo email. Yo aquí lo quería compartir porque para mí es así, esto que hace siete años que hago, que me funciona tan bien, resulta que es algo nuevo y que se llama así. Es súper simple, pero es que funciona súper bien. Es un email donde compartes la visión, donde compartes cuál es la transformación que tú quieres hacer. Un email un poco largo, simplemente, y al final hay un formulario. Una propuesta muy simple y un formulario. Y entonces esto, sobre todo si tenéis cierta audiencia, funciona muy bien si conecta realmente lo que tú estás ofreciendo. Y esto podéis montar algo tan simple como, he venido de un taller no sé dónde, o estoy investigando tal, o tengo una idea de no sé qué, voy a investigar eso y ¿qué te parecería estar cinco días conmigo en mi casa, en un hotel no sé qué, y que comparta dónde yo estoy y miremos juntos? O sea, puede ser una cosa así, ¿entendéis? No necesitas ser un súper producto y no tienes por qué ni incluso darle continuidad. Puede ser un producto premium que te sacas de la manga, digamos, y que estás ahí cinco días o tres, un fin de semana o un día, y que las personas, la mayoría de personas que tenéis una audiencia, estarán con muchísimas ganas de estar con vosotros unos días ahí compartiendo esa novedad que quizás vais a montar algo y que no repetiréis nunca más. O sea, es algo súper simple. Mandas un email, un formulario, explícame lo que, si conectas, qué puedes aportar, por qué te interesa, y luego una cosa tan simple como estamos cuatro días ahí y te comparto, puede ser transparente. Lanzamiento en directo. Esto es el lanzamiento, esto sí que lo compartió Jeff Walker, ¿vale? Es el último lanzamiento que hizo Jeff Walker. Lo habían hecho ya, Brandon Bruchard, es como lo ha hecho, empezaba a hacer todo, lo hizo Jai Pastor, lo hizo mucha gente, ¿no? Yo siempre he sido fan del Evergreen, ¿vale? Y os quiero compartir una información que para mí fue muy importante de estar ahí, que es como Jeff no, pero John, que es el hermano de Jeff, hubo un momento, no sé qué, y dijo, estamos intentando que los lanzamientos no sean más de un 20% de la facturación, porque es un problema que tu negocio se basa en lanzamientos. Los lanzamientos están muy bien, pero no es un negocio siempre muy sólido. Entonces eres como un friki de los lanzamientos, como es Javi, o sea, está súper bien, y está bien que sea ese 20%, tiene una fuerza muy grande, te posiciona, pero cuando un negocio está basado en lanzamientos, es un poco duro de llevar. Incluso hay gente que lo critica mucho porque hablan que es como la droga, ¿no? Porque quema tu equipo, quema el mercado, y sobre todo es un riesgo muy grande. En Brasil, en el 2016, cuando quebró, es porque gente hacía lanzamientos sin financiación, y si un lanzamiento iba mal, mucha gente se hundió. Algunas cosillas del lanzamiento en directo, ¿vale? Primero es que aumentó el 30% de facturación con los mismos leads, ¿vale? Y la razón es porque ayer compartía, ¿no? La importancia está escrita ahí, ¿no? De hay conversión, después hay atracción, conversión y consumo. Y un lanzamiento en directo hay más consumo, y eso aumenta la conversión. O sea, las personas están más horas ahí contigo, es más un evento, es más emocionante y tal, y eso, y había personas estando cinco horas ahí, muchas horas con él, muchas más horas de contenido y convirtió más, ¿vale? Entonces, gestionar un lanzamiento es complicado, gestionarlo en directo es muy complicado. Es gestionar cuatro webinars en una secuencia, es complicado, ¿vale? Técnicamente es complicado, es complicada la gestión, es complicada la gestión del servidor, es complicado un montón de cosas, ¿vale? Entonces, esto sí que es para, no lo probéis los newbies, ¿vale? Pero algunos sí que igual os atraéis, ¿vale? Entonces, cosas claves en eso, ¿vale? Una, en un lanzamiento tradicional de cuatro vídeos y tal, tenemos una página para cada vídeo, un montón de páginas. En un lanzamiento así hay una página, una página donde se pone todo y se va añadiendo en esa misma página. La URL es siempre la misma y ahí se va añadiendo, ¿vale? Incluso hay cosas complicadas técnicamente cuando hay el directo, etc. ¿Vale? El contenido es similar, el contenido de los cuatro vídeos es similar. Luego, el guión, digamos, el guión es resumido, ¿vale? Es introducción, primero una introducción que hace una introducción fuera del set, es decir, si yo estoy, si aquí hay el set, yo estoy aquí con, no sé, un rotafolio, no sé qué, este es el set, pues es fuera. Estoy fuera y ahí hay el set con las cámaras, o sea, es como un backstage. Y ahí hay una pequeña introducción. Y ahí la clave es la prueba social, demostrar la autoridad, la prueba social de lo que está pasando. Es como estamos, vamos a empezar, pero hay un montón de comentarios, ahí estás introduciendo, digamos, la parte de autoridad, ¿vale? Luego, cuando, y la oportunidad también. O sea, es como, vamos a ver este, o sea, estás vendiendo el live, digamos, y estás aportando prueba social. Están muchas personas aquí en directo, un montón de comentarios, estamos emocionados, tal cual. Y además va a ser súper especial porque hoy os explicaré, tal, 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 ¿vale? Luego, después de esto, un vídeo. Porque la idea es un webinario o un Facebook Live, así a veces es como, hola, bueno, estamos ya en directo, vais entrando, hola, veo, no sé qué. Esto te lo saltas, ¿vale? Es como mucho más guionizado, ¿vale? Entonces, primero, vamos a empezar el live. Os quería compartir, gracias por los comentarios, tal, fuera del set. Luego, mientras se va al set, hay un vídeo que ese vídeo compartes, digamos, la... O sea, hay cosas que, si yo hago un lanzamiento en directo, yo no puedo decir de mí, es mucho más potente si otro lo dice, si hay unos vídeos de un evento, Jeff Walker, es el no sé qué, ¿sí? Entonces, eso se hace en un vídeo que introduce el tema y que dice lo que no puede decir él mismo en directo, ¿vale? ¿Sí? Y ese vídeo está súper editado, producción, etc. Luego, en el set, esto es el movimiento que la persona va del offset al set, ¿vale? Hay ese vídeo y luego empieza directamente contenido, 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 contenido. No hay un bueno, hola, ¿qué tal? Contenido, contenido, contenido. Y le iban proyectando algunos comentarios. Hay todo un filtro de comentarios, unas personas que filtran comentarios a una persona que luego escoge y al final una persona que le proyecta algunas cosas ahí, de referencia, cosas que él puede contestar o cosas en plan, la gente está muy animada para controlar también la energía del que está ahí, que estás muchas horas y los mensajes que tienes que recibir tienen que subirte la energía. En medio de esta parte de contenido, contenido, contenido hay otros vídeos también estratégicos. Pero no es tal, tal, este contenido y ahora, bueno, y ahora os pasaremos un vídeo de mis alumnos. No, no, no. Es como... Y hubo un momento en que tuve claro que, yo qué sé, que tenía que hacer algo diferente. Y esta es la frase para que, pum, salga el vídeo. ¿Sí? ¿Me entendéis? No es como... No hay transición. Es como cuando dices la palabra clave y un momento cuando yo empecé, fue realmente duro. Pam, entra el vídeo. ¿Sí? Cuando se cierra al final, se acaba, bueno, tal, 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 ya está. Es como los créditos y luego vuelve fuera del set y explica, bueno, esto que estamos haciendo es un lanzamiento y tal, y estamos tal, y entonces veis... Y eso no estaba anunciado y mucha gente se lo perdió. Pero algunos lo vieron, ¿no? Entonces, los que lo vieron el primer día, luego, en comentarios, ¡guau! ¿Quién se ha perdido esto? No sé qué. Y se generó un rumor y eso estaba súper planificado. ¿Sí? En general, ese rumor de no te pierdas el final, que es lo mejor y tal. Y ese final estaba editado, pero se podía ver. Estaba editado como separaba el vídeo, pero si tú seguías, se podía ver. ¿Vale? Y esto se hizo todo con YouTube Live y con una aplicación, un sistema que se llama Discourse o algo así, que es para gestionar el chat. Ellos lo hicieron así. Y luego, un detallito de estos técnicos, pero cuando en el cuarto vídeo, hay el momento donde aparece el botón. ¿Sí? En el cuarto vídeo. Y eso, si tú tienes una página y tienes controlado, que esos son no sé cuántos minutos, lo haces aparecer ahí. Marcas con un script y haces que el botón aparezca. Pero esto es en directo, no sabes en qué minuto él dirá eso. Entonces, esto es una llamada al servidor, está el botón ahí, pero está llamando al servidor a un archivo de texto que dice si tiene que aparecer el nuevo botón. Y entonces, cuando es el momento de aparecer el botón, cambias el archivo de texto y la llamada, que se hace un refresco cada medio minuto, aparece el botón. Hay una cosa importante, bueno, os lo quería dibujar, pero os lo explico, que se ve que fue una cosa súper importante, que era, en el botón este, clicas y no se iba al formulario. Se iba a una página, tostón, digamos, con exactamente todo lo que tenía. Porque es un directo, la persona está ahí, tal, y no sabe exactamente todo lo que tiene. Entonces, había una página intermedia y eso se ve que aumentó como un 20% las conversiones. O sea, que hicieron, lo hicieron así, y luego hicieron un pequeño split test y vieron que era súper importante. ¿Entendéis? Página de directo, ¿sí? Haz clic aquí y compra. Y entonces, una página con todos los detalles de lo que estás comprando antes de ir al formulario. porque si no es como haz clic aquí y compra, guau, me interesa, pero no sé ni qué estoy comprando, ¿sí? Otro lanzamiento que está haciendo mucha gente en Estados Unidos, este no, esto lo expliqué en el bar, digo, se me lo explicaron en un bar, digamos, o sea, siguen entre reuniones y que se ve que está yendo súper bien. Que es un reto de 30 días y ese reto es en plan, es pagado 30 euros o 25 euros o 100 euros o algo así. El precio va en relación a lo que vas después a vender. Si vas a vender un producto más premium, el precio tiene que ser también un poco más elevado. No vas a poner 10 euros para vender después uno de 2.000, ¿sí? Si vendes uno de 2.000 igual el precio tiene que ser 100 euros para entrar en este reto. Si luego vendes una cosa de 500, pues igual puede ser 25. Lo que haces es que vendes este reto y este reto es simplemente un grupo de Facebook para este reto que se abre y se cierra y ya está durante esos 30 días. Y entonces, durante estos 30 días puedes compartir contenido, puedes hacer Facebook Live, etcétera, y al final de estos 30 días haces un webinario con un montón de contenido y con la venta al final. ¿Vale? Entonces, es bastante sencillo de gestionar, publicidad, durante dos semanas para llenar el reto. En el reto, hoy a presión durante ese mes aportando contenido, es como si hiciera un lanzamiento en plan cada día de cosas y al final de esos 30 días un webinario con contenido y venta del producto premium. Tienen que ser cosas realizables en un día, digamos, porque el día siguiente hay más, o sea, no es como cargar de esos contenidos a saco que no se pueda, que llegue agobiado al final de mes. ¿Vale? Y la última, que es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, esto es algo que estamos haciendo nosotros, que estamos vendiendo lanza, ahora, pero en oculto, digamos. ¿Cómo lo estamos haciendo? El objetivo era poner ya lanza de mercado súper rápido, entonces, lo que estamos haciendo es que estamos publicitando una masterclass, que es lo que también hicimos en el lanzamiento, digamos, había siempre una masterclass o el webinar de Brasil, una cosa de puro contenido antes, entonces, estamos publicitando una masterclass, las personas llegan, ven la masterclass, filtramos, si has estado en un lanzamiento de lanza en el último año o seis meses, no sé cómo vamos a hacerlo exactamente, por ahora lo sacamos todos, para que no vayas a la promoción del lanzamiento, ¿vale? Porque acabas de vivir un lanzamiento hace tres semanas. Y entonces, si no eres alumno o no has visto el lanzamiento en los últimos años, entonces, te saltamos a una promoción muy sencillita, que lo que hay es una sola página con todos los vídeos del training, los cuatro vídeos, todo, todo, con una oferta muy cerrada, muy cerrada, en muy pocos días, una serie de mails y como, mira, te ha abierto esto un momentito para ti, tac, tac, y luego se cierra. Y estamos introduciendo también la figura como del coach que puedes solicitar para que te ayude, para que hable contigo, etcétera, ¿no? Sea para lanza o si vemos que la persona califica y puede estar interesada en el enfoco, pues también presentaremos en el enfoco, ¿no? Entonces, es súper simple de implementar porque al final es un webinar automatizado, no una masterclass, no es un webinar automatizado, es que dejas el email, pam, y estás en la masterclass y luego de ahí, al cabo de unos días de reforzar la masterclass, el consumo de la masterclass, luego pasamos a la página, digamos, donde está todo el training. ¿Lo dejamos aquí? ¿Habéis aguantado bien, ¿no? Gracias. Gracias.